¿Qué es Sócrates? Sócrates tal vez quiso agregar Su melodía nos distrae, nos roba la razón Aunque solo ordenara a los discípulos Callen a la tocadora de flauta En los palacios, en los suburbios, en los jardines, en los pantanos En los banqueres del amor Callen a la tocadora de flauta Dijo Platón que dijo Sócrates La escritura poética no es más que un diálogo De ese ser humano que es el poeta Es un diálogo consigo mismo Y es útil en tanto Muchos seres humanos pueden sentirse acompañados Con la lectura de la poesía ¿Qué es Sócrates? Se podría escribir una historia de los desastres de la humanidad Y el coronavirus sería hoy mismo un capítulo bastante extenso Debemos cuidarnos, debemos atender, debemos cumplir todas las medidas que se han establecido Al cuidado nuestro, que es el cuidado de nuestros hijos, que es el cuidado de nuestra familia, que es el cuidado de la sociedad Fermentada burbuja la música inoportuna, enfática Furiosa en el concierto de otra voz doctrina Callenla, dijo Platón que dijo Sócrates Será que presentía el holocausto en los aireados actanciosos de la flauta ¡Gracias!